Los dos responsables de la violación y asesinatos del niño Hastafur quedaron en libertad por vencimiento de términos, así lo ordenó una jueza del municipio de La Orada. Aún así siguen en el proceso, pero el hecho ha generado molestia en la comunidad doradense. Luego de que los abogados defensores de los dos presuntos violadores, secuestradores y asesinos del pequeño Hastafur el 22 de diciembre del 2018, en el corregimiento de San Diego, en el municipio de Samaná, pidieran una audiencia de libertad por vencimiento de términos por parte de la Fiscalía, la jueza tercera promiscua municipal de La Orada los dejó en libertad provisional, es decir, que estas personas quedan libres, pero siguen vinculadas al proceso. Según Lady Hastafur, madre del menor, esto se debe a la lentitud de la Fiscalía en la entrega de las 70 pruebas que tenía en su poder donde implicaba a estos sujetos en el asesinato del menor. Agrega Lady que los abogados defensores aprovecharon que el fiscal del caso se encuentra de vacaciones para pedir la audiencia con un fiscal que no conoce el caso. Para este miércoles 11 de noviembre se programó una marcha de protesta a las 4 de la tarde en contra de esta decisión judicial que salió desde el barrio Las Ferias. La próxima audiencia quedó programada para el 29 de noviembre. La familia de la víctima espera que la Fiscalía presente las pruebas que no presentaron. Prevenir el contagio del COVID-19 está en tus manos. Evita lugares con aglomeraciones y poco ventilados. Usa siempre el tapabocas y lava tus manos frecuentemente. El coronavirus sigue siendo una amenaza. Cuida de ti y de los tuyos. Gobierno de Caldas. Primero la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!